Vive la vida, vive la vida, oh Hoy vamos a tener unas hamburguesas, vamos a tener también unos pollitos envueltos y vamos a hacer también unos mulitos cortos de pollo saborizado También vamos a tener unos brochets de corazoncitos de pollo que también yo sé que gustan bastante Y está bastante económico y está bueno para poder hacerlo ¿Te parece si empezamos por el agregado? Yo hoy voy a hacer unas hamburguesas guaraní obviamente que les voy a colocar después un topping como un agregado por encima En este caso tenemos hamburguesas guaraní de pollo de carne Voy a hacer de pollo, también seguro que voy a hacer unas de carne para la gente que ya me está haciendo sus pedidos Y vamos a hacer como un salteado que va a ir sobre la hamburguesa Y ese salteado lo que va a hacer es darle mucho más sabor y consistencia, ¿te parece? Sí, perfecto Además me seguí un poquitito acá Está oliendo acá el aroma Sí, mirá lo que tengo acá Tengo acá seis fetitas de panceta que están ya cocidas y están soltando su grasa Lo que yo hice acá fue picar nada más las pancetas y colocar directo sin ponerle aceite Entonces, no le pongo aceite sano y mirá lo que va a entrar acá Media cebolla morada y media cebolla blanca cortada así en julianas Entonces esto va a quedar bastante interesante porque va a ser como un salteado que después vamos a gratinar con queso mozzarella, con queso cheddar Imagínate lo rico que va a estar esto Sí, todos los ingredientes son ricos Los ingredientes son muy ricos A mí lo que me gusta acá es mezclar los dos tipos de cebolla Porque queda bastante más rico al agregar un poquito de cebolla morada Queda más dulce, entonces queda con muy buen sabor Acá van dos morrones rojos que están a muy buen precio Tenemos con la panceta Yo no le voy a agregar sal hasta el final porque recordemos que la panceta ahumada ya está salada Entonces eso es bastante importante de que no se pasen con la sal Entonces hasta ahí entonces vamos Voy rehogando un poquito esto Voy a bajar la intensidad del calor más o menos a una intensidad media Y lo que vamos a hacer es dejar que se vaya cocinando Cocinamos hasta que los vegetales queden bien blanditos como un ratatouille, como un salteado Imagínate después o sobre una hamburguesa Ah, qué rico Delicioso Bueno, continuamos porque tengo que hacer todo rápido Sí, prometiste varias cosas Prometí varias cosas Bueno, acá está el señor pollo Tenemos acá dos tipos de cortes de pollo Por un lado tengo, te muestro, pechugas cortadas y grandes Y tengo los famosos muslitos cortos Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Empezamos Pollito, tengo acá unos palitos de broset Ya lo hicimos alguna vez, tipo bocaditos Pero ahora lo vamos a hacer a la parrilla Mira, lonjas de panceta Ahí directo Voy a colocar cuatro más o menos Porque hoy tenemos mucha cocina Sí, voy a trabajar mucho Trozos de pechuga de pollo Ahí Trozos de pechuga de pollo Vamos a albardar Esto se llama albardar Cuando envolvemos con una materia grasa Esto se llama albardado Esto sería un pollo albardado Si querés darle un nombre de repente más Jamás escuché semejante palabra Bueno, te cuento Está bien aprender Todos los días aprendemos Ahí estamos, muy bien Volvemos a repetir esto Ahí Y una vez más voy a hacer Dos más por lo menos, Ani Tenemos todavía, creo que Ya está listo para ir a la parrilla Tipo brochette quedando Tipo brochette Y obviamente esto no es una porción Voy a hacer un aderezo Perdón, perdón Voy a usar esto Voy a hacer un aderezo mega especial Un aderezo ideal para las carnes que van a la parrilla Mira, mostaza Acá De primicia Ahí Dos cucharadas de mostaza De primicia Utilice luego el bol Para que se note bien Hoy voy a sustituir la pimienta salmí Mira que tengo acá Salsa jipicán Uuuu ¿Qué más voy a hacer? Mira, sal condimentada Obviamente también de primicia Ahí va a ir más o menos Cuidado con la selva Ahí va a ir más o menos Media cucharada Media cucharada de sal Adentro Acá ya tiene un poquito de pimienta Obviamente no nos puede faltar No podía meterle los cuernos del todo No, no, del todo no Salsa de ajo Ahí adentro Una gotita de salsa de ajo ¿Qué más vamos a poner? Falta todavía, Ani Dos ingredientes más A ver Gotitas Gotitas nada más De salsa de soja Ahí Y jugo de tres limones Que tengo acá Más o menos agregué Dos cucharadas de salsa de soja Y jugo de tres limones Mira, ahí adentro Mezclamos bien esto Y así como esto está Lo último que me queda agregar acá Son unas cebollitas de verdeo picadas Yo sigo mezclando esto, ¿te parece? Mira lo que es esto, Ani Agregué acá los muslitos cortos Que pueden ser también Trocitos de pechuga, de pollo Pueden ser también Los muslos grandes enteros Si es que por ahí Querés algo Hacerla comprar un plato principal O sea, a la gente que le gusta más Un pedazo que el otro Un pedazo grande Que valen chiquitos Entonces Ahí entonces Esto así como está Vamos a dejar la carne reposar Unos cinco minutitos Y después ya va a ir a la parrilla Ahora vamos a ir a la tercera ¿Te parece? Corazoncito de pollo Corazoncito de pollo Un palito de brochet Sumamente fácil Esto yo ya estuve adelantando Ahí Vamos a ir insertando Varios corazones ¿Con qué voy a ir regando esto? Mira, fácil Te la voy a hacer fácil Otra vez Salsa de soja Ahí Adentro Y voy a colocarle Mira, salen lo que tengo acá Cascaritas de naranja Sí Para aportarle un sabor cítrico Riquísimo Otra vez vamos a ir Con salsa de ajo Ahí Otra vez más Última El último ingrediente En este caso Que voy a agregar Es, mira Sal condimentada Sal parrillera Ahí Un toquecito nada más Y mira lo que voy a usar Ahora para revolver esto Una ramita de tomillo Esto se llama tomillo Tomillo Sí Puedes usar romero también Sin ningún problema Así como está esto Yo me voy a ir a la parrilla Un día que ya está caliente Bueno Ahí entonces Mira Con el tomillo Lo que vas a hacer en tu casa Señora o señor Es, señora, señora Ahí es fonsear esto ¿Y con eso ya le da el sabor? No, ¿sabes? Todo el sabor que le va a pasar Porque el tomillo también Se va a ir calentando Entonces le da una onda Mucho más rica Cítrica con tomillo En los corazoncitos Con la salsa de soja Obviamente que ya es muy rica Y entonces Ahí vas teniendo un sabor Totalmente diferente Muy interesante Bien doradito va a ir eso Mira Va también ahí el pollo Con pancetita Acá adentro Y también por último Vamos a colocar Los pollitos que tienen La cebollita de verde Bueno También te dije, Sandy Que hay veces que tenés niños También en la parrilla Claro O hay gente que ya tiene hambre O ya tiene hambre Desde temprano Es por ejemplo Como Lazarito Que ya llegó aquí Y tiene hambre Siempre casualmente Viene a la hora de comer Bueno Tengo hambre Si los niños te caen Antes de que esté el asado Vas a solucionar eso, Sandy Tienes la parrilla Ya caliente Con unas ricas hamburguesas Mira lo que tengo acá, Sandy Las hamburguesas de Guaraní Ya van a ir directo a la parrilla Ya vienen con su separador O sea, te facilitan Todo, todo, todo Voy a ir colocando acá Para poder transportar Y poner así, así congelado Congelado No hace falta que estés congelando Pero va a ser un tiempo Mira la panceta ahí directo La pancetita acá Solo para acompañar las hamburguesas Que no puede faltar Claro Perfecto Le da un sabor muy rico Mira lo que es esto Las hamburguesitas, Sandy Ya con el queso Le coloqué ahí ese salteado Que hicimos con los cotes Con cebolla Y bueno Rápidamente voy a armar uno Y después armamos la presentación Pancito tostado Ahí mira Mayonesa Mayonesa Claro, mayonesa Que no puede faltar Si por ahí te gusta el tomate Le ponemos unas hojitas Ahí unas rodajitas de tomate Mira Esto es fácil Esto es para hacerlo en tu casa En tu casa Hacerlo un domingo O sea, adelantaste ahí la parrilla Y mira, un quesito cedar Por ejemplo Si querés aumentar el sabor Mira lo que es esto Ahí encima Esa hamburguesa de pollo guaraní Hiciste A la parrilla La hamburguesa de pollo guaraní A la parrilla Le colocamos el salteado Que preparamos Con la cebolla morada Cebolla blanca Morrones rojos Espectacular, Sandy Y por último Este toquecito Que no puede faltar Un pancetita Un panceta crocante Qué rico Ella está atenta hoy A la cocina Pero así Perfecto Mira lo que es Observar Cada detalle Viver la vida Viver la vida Oh